¡Ey! ¡Ajá! What I like about you You hold me tight Tell me I'm the only one Wanna come over tonight Yeah ¡Woo! Bueno, sin duda la gente extranjera, la población extranjera que tenemos en nuestra ciudad, en nuestra región en nuestro país, en realidad forma una parte sumamente importante de todos los que vivimos en este país y ha sido algo creciente y muy dinámico en el último tiempo. Para conversar respecto a este tema y a varios relacionados con la situación, estamos con el subprefecto Ítalo Roca, quien es jefe de extranjería y policía internacional de la PDI. ¿Cómo está, Ítalo? Bien, querido. Bienvenido a Iquique al Día. Ítalo, comencemos un poco contándome cómo está el panorama en este momento en la región respecto a los extranjeros. ¿Cómo lo ve? Bueno, el Iquique por eso es sabido que es una ciudad muy multicultural. Hay muchos extranjeros residentes aquí en la ciudad. De igual manera la actividad económica es muy fuerte en la región y obviamente es atractiva para los extranjeros que vienen a hacer negocios o aquellos que vienen al país con fines de erradicarse en él debido a la estabilidad económica y tranquilidad social que tiene el país que brinda el país. Ítalo, cuando por ejemplo nosotros hablamos de personas que vienen a hacer negocios gente extranjera, gente que se quiere instalar en el país, ¿nos referimos a ciertas nacionalidades? Bueno, el flujo... Por ejemplo, los pakistaníes, gente que tiene que ver con el Medio Oriente viene a una actividad económica que es la que viene de nuestros países vecinos. Bueno, claro. Respecto a los ciudadanos de sectores muy... países muy alejados de Sudamérica especialmente en los ciudades últimamente China, Hindúes, pakistaníes. Son comunidades extranjeras que están asentadas ya hace mucho tiempo en Iquique y es una base fuerte respecto a la economía de grandes importadores tanto de maquinaria, textiles y vehículos. Claro, claro. Bueno, y últimamente hemos tenido respecto a nuestra cercanía con los países límites como Perú, Bolivia e igualmente Argentina un gran aumento de extranjeros que vienen al país atraídos obviamente por la mejor expectativa económica y obviamente las facilidades que ofrece el país para obtener algún tipo de residencia y poder establecerse en forma legal dentro del territorio nacional y desarrollar algún tipo de actividad. ¿Cómo considera Ítalo las facilidades que existen para asentarse legalmente en este país? Chile es un país de puertas abiertas y es muy... atiende muy bien al extranjero respecto a las facilidades que tiene para cambiar su condición de turista a algún tipo de residencia. Hay muchas facilidades. Es fácil. ¿Siente que hay más facilidades que en los países vecinos, por ejemplo? Sí, por supuesto. O de las que hay en Estados Unidos o de las que hay en ciertos países europeos que es sumamente difícil. Correcto. Chile, como todo, una economía emergente que está en vía de desarrollo va requiriendo personas para trabajar. Hay muchas actividades que el chileno ya no quiere desempeñar. Así que necesitamos manos de obra calificada o no calificada para desarrollar todo tipo de trabajo. ¿Y tal cual la... ¿Cuál es el papel que juega la PDI dentro de esta inmigración? Bueno, la PDI tiene un trabajo fundamental respecto al control del ingreso y egreso de personas en el territorio nacional y la fiscalización de extranjeros que se encuentren dentro del país. ¿Cuál es el trabajo que ustedes realizan respecto a esto? Por ejemplo, ustedes... A ver, si llega un extranjero y quiere asentarse acá, consigue un trabajo, ¿ustedes son las personas encargadas de revisarle que no tenga antecedentes penales? Bueno, vamos a empezar desde el inicio. La PDI cubre casi el 99% de las fronteras sea terrestre y aeroportuarias del país. Y donde no se encuentra, obviamente por ser territorio alejado o inhóspito, está el caráneo de Chile y la Armada. Pero sin embargo, el fuerte del control lo tiene la PDI. ¿Qué es lo que ustedes investigan cuando uno va entrando a Chile? Cuando es un extranjero y quiere llegar al país. Bueno, tenemos un sistema computacional en línea a través nacional, vía satelital, en la parte de inhóspita, en el cual encuentra con nuestra base de datos que está conectada también con base de datos de Interpol. Y es así cuando una persona ingresa al país o sale del territorio nacional y es consultado. Y se ve si tiene algún requerimiento judicial chileno o extranjero. Ya lo hace un tiempo atrás, el gobierno chileno sacó a un montón de personas que estaban cumpliendo penas en las cárceles y los puso en la frontera por ejemplo con Bolivia y luego de un tiempo se suponía que ellos debían ya no poder entrar nunca más al país y luego de un tiempo volvieron a ingresar. Bueno, no todos obviamente pero hubo ingresos nuevamente. ¿Ustedes también controlan esa parte? Sí, efectivamente se llevó hace alrededor de una y media atrás un adulto cumulativo. Exactamente. Muchos extranjeros que habían cumplido parte de su pena afectiva en la prisión se dio el indulto de volver a sus países con un periodo de prohibición de entrar al país durante 10 años. ¿Y qué pasó con esta gente que volvió a entrar que nosotros igual tenemos algún antecedente de gente que se pasó igual? Bueno, las personas si son detectadas hemos detectado son escasos poquísimos. Ah, pero son detectados. Sí, son detectados pero poquísimos casos cumplen la totalidad de pena que se ha decidido como tal. Voy a ingresar al recinto carcelario por cuanto dé un cumplimiento a este beneficio que le brindó el Estado de Chile. ¿Lo vuelven a hacer en carcel? Por supuesto. Ok. Si me pudiera contar que me hacen una seña detrás y no logro ver el cartel. Ah, bueno. dentro de innovaciones y... ¿Innovaciones que tienen ustedes en este momento? Por supuesto, la PBI y debido a que gran parte de los chilenos ya cuentan con un tipo de teléfono inteligente smart o sea, un teléfono un iPad un computador muchas veces la juventud al entregar algún tipo de díptico o tríptico no toma mucha atención. Claro. Sin embargo, se ha implementado lo que pueden ver en una pantalla con código barra que es el sistema QR lo cual bajando una aplicación vía internet en su teléfono inteligente puede acceder a información y video instructivo respecto a extranjería. A ver, ¿cómo sería este caso? ¿Cómo sería? Yo tengo el iPhone y ¿qué hago? Claro, aplica la... Le bajo una aplicación. Una aplicación que código QR el teléfono lo enfoca e inmediatamente se va a la página de investigación en base a esta información. ¿Y qué me indica? Hay videos instructivos e información respecto a extranjería. Respecto a extranjería. Claro. O sea, ¿papeleos que habría que hacer? consultas frecuentes respecto a cuáles son los países en los cuales puede viajar con cédula de identidad, qué requisitos necesito para... ¿Cuáles me piden visa? Correcto. Ah, interesante. Esto básicamente es para jóvenes que viajen. Para gente que viajen en general. O todo aquello que quiera algún tipo de información. ¿Y alguien que no pueda usarlo, que no sepa usarlo, o que sea una persona mayor? Pues a través de internet acceder a la página www.policía.cl y va a obtener información de forma directa. www.pdi.cl No, www.policía.cl policía.cl Claro. O sea, eso nos lleva de inmediato a saber todo lo que se requiere. Y esto también lo puede bajar por ejemplo un extranjero para saber qué se requiere para entrar a Chile? ¿O es para chilenos que quieren ir al suelo? No, todo tipo de extranjero que quiera algún tipo de información respecto a su residencia, su estadía en el país o aquellos que requieran salir, sea chilenos o extranjeros, del territorio nacional. Ok. También puedo dar una otra página que es la www.pdichile.cl Las dos llevan hacia la misma información. Correcto. Ajá. Ítalo, ¿cómo fue el comportamiento de las migraciones en este tiempo de 18 de septiembre? Hubo mucha gente porque en los diarios apareció que salió mucha gente por ejemplo a Tacna, 70.000 chilenos a Tacna. Pero hubo poca gente por ejemplo que fue a Bolivia o peruanos argentinos que vinieron a pasar el 18 de septiembre. Bueno, dentro de la jurisdicción de la primera región de Trabacá, la PDI controla tres puertos que es Patillo, Patacha y Iquique. Ya. La PDI controla. Y se controla los pasajeros que son tripulantes de embarcaciones que vienen a cargar o llevarse producto del trito nacional. Ya. Al igual tenemos el control permanente en el aeropuerto Diego Aracena y la avanzada Colchane. Ya. Es la avanzada que tiene más movimiento respecto a migración de ciudadanos bolivianos. Ya. Bueno, durante esta fiesta hubo un gran movimiento de ciudadanos chilenos y extranjeros. Tomando el día de 17, al día 21 hubo un movimiento en Colchane de 7.400 personas. ¿Y lo normal sería? Son alrededor de 6.000, 5.000 personas. Ya, o sea, subió en un gran porcentaje. de un 16% a un 6%. ¿Eso les significa a ustedes que tienen que trabajar un poco más rápido o que tienen que poner más personal ahí? Bueno, contamos con personas suficientes para controlar esa cantidad de personas. Ya, o sea, no es que se hace un barullo, una cola de gente hacia atrás que no... Se produce muchas veces porque existe un problema de coordinación muchas veces de las empresas de transporte que llegan todo en un mismo horario. Ahora, si esto fuera más segregado horario que vean con el real hacia ellos no habría este tipo de inconvenientes. Ajá. Ahora, por otro lado, Ítalo, ¿cómo siente usted, cómo cree que están las condiciones acá, por lo menos en nuestra región, en nuestra ciudad, para ver el tema con los extranjeros? La oficina, por ejemplo, de extranjería es un desastre. Es un desastre, es un asco. Hay que dormir en la calle, atienden mal, no alcanzan a atender a todos los extranjeros. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, efectivamente, hoy hay un abrazo de demanda respecto a las visaciones. Claro. Y de la oficina de extranjería que hablamos de la gobernación. La gobernación tiene una oficina que es del departamento de extranjería y migración que son las que tienen las visaciones o prórroga de permiso en el país. Pero hay demasiada gente y pequeña en la oficina. Es que, bueno, hubo un problema que fue, tuvo un cambio de oficina que fue necesario. Entonces, esto produjo un colapso. Yo he visto que hay gente durmiendo en la calle a las 1 de la mañana, a las 12 de la noche, esperando que abran al otro día. Claro, esto es un problema que, bueno, tratado de solucionar en base, repartiendo horarios de atenciones y obviamente que el inconveniente que se suscitó es respecto al cambio de oficina que fue necesario. Fue una emergencia que tuvieron. ¿Cuál es la injerencia de ustedes en esta parte? Bueno, una vez que un extranjero tramita algún tipo de visación de la gobernación, esta es estampada en su pasaporte. Ya. Luego, a contarle la fecha de estampado el pasaporte, estampada la visa en el pasaporte, tiene plazo de 30 días corridos para concurrir al policía internacional. Ya. En el caso de la oficina que está ubicado en la avenida Pedro Prado 2901, contadio Janke. Ya. El extranjero debe visar o registrar esa visa. Se registra. Y ustedes ahí ven la parte de cómo está su comportamiento. No consultamos nuevamente al extranjero, que ha tenido algún inconveniente durante el periodo del desarrollo o durante la solicitud de su visa. Y obviamente traspasamos la base informática todo antecedente contenido en su visa y otorgamos un certificado de registro. Con el certificado de registro, la persona concurre al registro civil y obtiene su cero de identidad para el extranjero. Ajá. Que obviamente le permite ya desarrollar sus actividades a las cuales están autorizados y obviamente efectuando cualquier tipo de trámite en el territorio nacional cuyo documento de la cédula es indispensable en este país. Ajá. Y tal una última pregunta porque me dicen que nos queda solamente menos de un minuto. ¿Cuándo la persona puede llamar o debe llamar a la PDI? ¿Qué número tienen ustedes? El 134. El 134. ¿En qué situaciones? ¿Cómo yo puedo elegir por ejemplo si llamo a carabineros o a la PDI? ¿Puedo llamarlos indistintamente frente a cualquier situación? Evidentemente lo que sí es recomendable es que el 134 es un número de emergencia ante una emergencia. ¿Con qué tipo de emergencia es la pregunta? Algo que atente directamente contra la integridad o requiere auxilio para un tercero. Ya. O sea, si carabinero no me contesta puedo pedir ayuda a PDI. El 134. Ok. La idea es no utilizar los dos teléfonos al mismo tiempo o solicitar la concurrencia de las dos policías al mismo tiempo porque realmente voy a producir congestión voy a hacer perder el tiempo a otra persona. Ese carro podría ser utilizado por otra persona que efectivamente no requiera. Ok. ¿Y tal algo más que contarme? Sí, creo ser algo que es sumamente importante respecto a la vigencia de la cédula de la identidad. Bueno, todos tenemos un conocimiento respecto al problema que hay con el registro civil y obviamente causó una serie de inconvenientes para aquellos chilenos que desean abandonar el territorio nacional y se encuentran con su documentación vencida. Bueno, mediante el decreto 625 del 12 de septiembre se prorrogó la vigencia de la cédula de identidad para chilenos que se encuentran vencida. Todos aquellos documentos emitidos contra el 1 de enero de 2003 su vigencia se prorroga hasta el 31 de diciembre de este año de 2013. ¿Ya si estoy en el extranjero? ¿Para el extranjero? Por ejemplo, con mi cédula que supuestamente ya estaba vencida y me voy al extranjero. Uno puede concurrir al consulado más cercano en el extranjero y solicitar algún tipo de salvoconducto consular que lo extiende al consulado. Y siendo chileno nosotros podemos en caso de cualquier problema que la persona se encuentre indocumentado o perdió documento en el transcurso nosotros como policía de investigaciones nos encargamos de verificar que efectivamente sea chileno y obviamente está arreglando a su país y no lo vamos a devolver. ¿Cuánto tiempo se va a prolongar esto? Los documentos que están vencidos hasta el día 31 de diciembre del 2013. Ok. Gracias su prefecto por haber estado con nosotros. Con gusto. Ok. Nosotros vamos a un corte y volvemos aquí en el día del día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!